Comenzamos en Córdoba señores, instituto recibiendo a Banfield y miren la jugada de Lehueperichola, impresionante, saca remate y si, Banfield ganaba en el minuto 41 del primer tiempo y miren que sacardi, que la pintista de Dani Garnero en el banco, apenas iniciadito el complemento, corrida de Chávez Andrés que gana a zurdazo y a cobrar el taladro, percutía fuerte en alta Córdoba y ganaba 2 a 0, pero los locales van a decir para, 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 que hay algo para objetar 15 minutos y el gol que le daba esperanza a la gente del instituto, de parte de Velázquez, no lo festejaba su técnico Darío Franco y atención a esta imagen, 34 minutos sin la salida de Chávez y miren como queda el arquero de instituto, totalmente ido y claro, preocupó a más de uno, impresionante la imagen de Charini, todavía que pedía asistencia médica finalmente no pasó nada y el arquero pudo seguir jugando, pero la imagen mete miedo justo cuando levantaba la rodilla y el jugador de Banfield se lo llevaba puesto al arquero que se pudo recuperar y atención porque otro arquero fue el protagonista, Santillo, sostuvo la ventaja de Banfield que se llevó un triunfazo al instituto en Córdoba la hinchada corrió tu nombre si, si, escuché, y bueno, a uno lo pone contento, no, para, para seguir trabajando y, y es bueno que te reconozcan gracias por ver el video gracias por ver el video